Y para toda nuestra audiencia, esta voz produce escalofrío, pero imaginarla, recordarla en sus películas, produce aún más emoción. Es un placer saludar a esta mujer que le habíamos visto en películas fantásticas, especialmente La Pasión de Cristo, Matrix, Lágrimas del Sol, Irreversible, y hace poco protagonista de la última película de James Bond, Spectre. Me refiero a la muy bella Mónica Bellucci. Mónica, buenos días. Buenos días. No, no hablo español muy bien. I can't speak in English. Sí, pero hoy parliamo un poco italiano, così falliamo... Un poco italiano, sí. Un poco italiano, un poco español. Así, vamos a hacerlo entre los dos. ¿Cómo se sintió en Spectre? Ah, una experiencia muy buena. Fue una experiencia muy buena para mí, porque realmente respeto a algunos hombres y Daniel Craig es un gran actor y un señor. Así que para mí fue un momento muy bonito de cinema. Decía que muy buena y terminaba de contar ahí en inglés que fue muy buena para ella la experiencia porque respetaba muchísimo al director y, por supuesto, a Daniel Craig, que le parece un gran actor. Así que la pasó muy bien en esa película. Mónica, ¿usted recuerda cuándo grabó esta canción? Dice que es una canción que grabaron para la película Bill Marie, que es una película canadiense y que justamente ella se encuentra ahora en Miami, en el Festival Internacional de Cine de Miami, para presentar esta película. Mónica, ¿usted tiene una voz muy linda? ¿No ha pensado en dedicarse también de tiempo completo a la música? Oh, no, no. En realidad, soy solo una actriz y pude cantar esta canción porque era un momento hermoso de emoción y pude dar esa emoción para la canción, pero, en realidad, ser una actriz es todo lo que quiero ser. Dice que ella solamente es una actriz y que dijo que sí a cantar esta canción porque era un momento muy bonito y muy emocionante en la película y que ella le podía dar esa emoción necesaria por ser actriz, pero que eso es todo lo que ella es. Yo quisiera preguntarle justamente qué la atrajo a esa historia del director Guy Edouard. ¿Qué fue lo que ella vio de esa película que hizo que aceptara el rol? Mónica, ¿qué atrae a ti a la historia? ¿Qué viste o qué querías hacer que realmente atrae tu atención para el filme? Lo que me gusta de la película es la vida de cuatro personas crisscrossing uno a otro. Y mi carácter es Sophie Bernard, una actriz que usa su persona como una actriz para cubrir sus víctimas como mujer. Y también, ella es una mujer, pero no es la mujer que le gustaría ser. Y hay un momento en el filme en que ella tiene que caer su armadura, tiene que caer su protección y tener la coraje de ser una mujer, de ser una mujer, porque su hijo necesita ella. Y en ese momento, es como si, por la primera vez, ella se conecta con su alma, y a través de esta humanidad que ella ha logrado, ella encuentra su verdadera fuerza, su verdadera síntesis. Dice que lo que le gustó de esta película es que el director decidió contar la historia de cuatro personas y entrecruzarlas, que su personaje es el de una actriz que tiene como una personalidad externa con la que cubre sus debilidades como mujer. Y que es una madre, pero que no es la madre que ella quisiera ser. Y que hay un momento muy especial en la película, donde su personaje como que deja caer la armadura con la que se protege frente al público, y que por primera vez tiene que estar en contacto con su alma y descubre la humanidad que tiene y la fuerza que puede tener como mujer. Mónica, hoy es el Día Internacional de la Mujer. A usted le ha tocado interpretar a mujeres en situaciones muy difíciles. Me acuerdo de ese rol en Irreversible, de Gaspar Noé, entre otros. ¿Cómo cree usted que el cine hoy en día está mostrando a las mujeres? Yo tengo que decir que, en realidad, es un buen momento para las actrices, creo, porque a veces las actrices están preocupadas de ser más viejos, porque piensan que cuando se vuelven más viejos, pueden tener menos roles. Pero creo que hay un nuevo movimiento, un nuevo modo de mirar a mujeres, a mirar a actrices. Y incluso la idea de que algunos hombres, la idea de elegir una mujer matura como yo para el rol en Bond, significa que realmente es un nuevo año para las mujeres y actrices. Dice que a ella le parece que es un buen momento para las actrices en el cine ahora mismo. Ella siente que a veces las actrices tienen miedo de envejecer, porque piensan que van a empezar a conseguir muchos menos papeles, pero que ella cree que hay como un nuevo movimiento, una nueva forma de ver a las mujeres. Y menciona al director de la película de Espectre, diciendo, pues, él me dio a mí un papel de una mujer que era verdadera, que era real, y que no tenía que pretender ser más joven de lo que era. Y que esa es la... como ve el cine ahora, que eso está sucediendo más a menudo. Doña Mónica, ¿usted sabía que el premio Nobel Gabriel García Márquez decía que usted era la mujer más bella que él había visto? ¿Qué puedo decir? Bueno, yo creo que Voltaire dijo que sin la belleza podemos sobrevivir. Pero que le parece que García Márquez amaba inmensamente a las mujeres, y que ella también, y que, pues, obviamente se siente halagada. ¿Qué busca ahora Mónica Bellucci en un guión, en un papel, que la traiga para hacer una película? Lo que me gusta es ser sorprendido. Y ahora mismo tengo tantas cosas de lo que me gusta. Y yo acabo de terminar el filme con Emir Kusturica. Él es un director de Palma, y él es un director de Serbio. Yo acabo de terminar este filme, y voy a comenzar muy pronto un nuevo filme con Neil Jordan. Y, bueno, es tan interesante para mí que se encuentre en contacto con todos esos directores. Ellos vienen de diferentes culturas, y es, para mí, como lo digo, todo el tiempo, un experiencia para trabajar con esos diferentes directores, no solo como un acto, sino también como una persona. Y, bueno, trabajar con un director de inglés como Sam Mendes, un director de Irish como Neil Jordan, un director de Serbio como Mirko Solitsa, un director de Canadá, como Guido. Señora Bellucci, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Esperamos tenerla pronto en Colombia. ¿Va a venir a Colombia? No, I've never been there, but I have to come. So, I'm so curious to see new countries next time. Ok, thank you very much for this moment. Tanti, grazie a lei. Grazie, bye, bye. Alberto, ¿puede respirar? O sea, ya... Félix, ¿puede cerrar la boca? No, Rafael Manzano, tranquilo. No lo creemos. Rafael Manzano, tome agua, pero de verdad, están en... No, pero... Como decía Camila, están embarotecidos, ¿no? Agua con manguera. Es como lo más cercano a Sofía Loren. Bueno, y está como a la entrada del paraíso, ¿no? Sí, es como lo más cercano a ese estilo, Sofía Loren. Sí, señor. Sí, no entremos a discutir la actuación y nada de eso, ¿no, Félix? Ni si canta bien, ni si canta mal. No, pero ella tiene... Uy, esa escena... Todos los adjetivos, todos los adjetivos caben. Muy buena actriz, es verdad que además... Además de espectacular, le ha tocado de todo, de una mujer que la violan, que por eso le preguntaban irreversible, que es impresionante, hacer un símbolo sexual como en Matrix, que es una diosa increíble e intocable, hacer la Magdalena. La Magdalena, papelazo. Y linda esta canción, esta canción fue de Elvis Presley. La canción, aún sin saber qué es ella, gusta. Sí. Ahora sí sabe uno qué es ella, pues, no. Alberto, ¿le interesa la traducción de lo último que dijo o dejamos así? Ay, Dios. Camila, embrutecidos, ¿no? Lo que usted decía ayer, ¿no? Sí, embrutecidos. Dios, el amor embrutece. Sí. Por un ratico. Embrutece, pero fortalece. Ay, sí, pero embrutece y lo desconcentra de sus actividades cotidianas. ¿Está obsesionada con el tema, Camila? No, porque eso es porque me llaman, porque Julio me dice, entonces les digo, eso es lo que les está pasando a ustedes. No, no crea que me está pasando, Félix, tranquilo. Ah, bueno, por favor. Pero no habría nada. No me ve muy desconcentrada. No, no, no. Es siempre aguda. Muy linda entrevista. Bueno, Verónica, un resumen ejecutivo. Vale, pues al final ahí a la pregunta de qué tiene que tener un guión, pues ella dice que lo que tiene que tener es que le sorprenda. Que ella tiene ahora, ha tenido muchas buenas experiencias, acaba de terminar una película, va a empezar ahora otra. Menciona que es con el director Neil Jordan y que a ella le gusta trabajar con distintos directores de distintas culturas, porque le parece bueno para ella, no solo como actriz, sino como persona. Y luego al final dice que nunca ha ido a Colombia, pero que sí, que le gustaría ir a visitar. Está en Miami. Le podemos mandar a Carlos, Alberto. Con toda esa producción que se hace Carlos de peluquería y gels y vainas. Que nos represente Carlos allá en el... Pero necesitamos avión. Teatro Olimpia. Teatro Olimpia. Bill Murray, la obra del director canadiense al que hizo referencia. La espectacular, Mónica Pelucci, en directo para la W. I can't help falling in love with you.